Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender Y a pesar del tiempo aún te quiero, bajo un seibo, un flor, yo te di mi amor Un atardecer lejano de enero, tu piel de verano me hizo comprender Y a pesar del tiempo aún te quiero